Y que hay Ernesto por acá, probando ya la pantalla Con el launcher, está muy increíble Realmente una muy buena adquisición Ernesto Vamos a probarla Navegador Salimos Abremos aquí la música No sé lo que está sonando Está todo muy, muy padre La data y el horario Incluso aquí para Para apagar la pantalla Para que no lastime Un toque Excelente ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?